Bienvenidos a la carpeta de los vergasos Aquí podemos ver un cerote que está brincando cuando crack acaba de quebrar el vidrio del carro con las nalgas Vemos la repetición del momento cuando crack se le raja la rajadura Vemos que los elefantes no hay que chingarlos Aquí un elefante agarró un tuc-tuc, lo está haciendo tres mierdas, le rompió las ventanas Así como este que se acerca a un carro que está chuteando y con la trompa hace tres vergas la ventana Vemos la repetición del momento donde hace verga la ventana Que bueno que no se lastimó el que estaba adentro Ahora vemos a un cerote que está retrocediendo ahí en una talanquera Observamos que esa mierda se le metió adentro y hace tres mierdas la ventana en la parte de atrás del carro Puro mula por no saber salir bien, que dolor de huevos, le va a tocar que pagarlo Vemos a unos cerotes tranquilos sin chingar a nadie que están ahí Cuando la pecera se hace tres mierdas y se le moja pero toda la canoa, ese pelón que estaba ahí sentado Vemos la repetición del momento donde plinguín suena esa mierda y los peces salen a la libertad, a morirse Vemos a este cerote que está haciendo un experimento ahí para demostrar que las pipas que vende son muy fuertes Que no se quiebran por ni verga Observamos que está haciendo ahí su experimento con vlogs Cuando que si esa mierda se suelta le hace pero tres mierdas La vitrina se llenó todo de chayes Vemos la repetición del momento donde dijo puro mula La cagué voy a tener que pagarlo yo Aquí podemos ver a un cerote que ya se caga, va corriendo Pero que si se da cuenta que ahí no está al baño Así que de regreso hace mierda un vidrio El cerote sigue caminando como si ni verga Para que nadie vaya a sospechar de él y se va a buscar el baño Porque puta, de seguro ahorita si se le salió Hey y si te gustan estos videos seguime en youtube Nos hacen falta solo como 150 mil para llegar a ser Un millón de cerotes en youtube También te agradecería bastante si me seguís en cualquiera de mis redes sociales En instagram, en facebook, en tiktok y sobre todo en twitch Porque estoy en vivo Así que anda a seguirme a twitch Este señor estaba diciendo Miren cerotes voy a abrir esta botellota con una espada Así que pongan atención No salió la primera, segunda, tercera ni verga Entonces así como si fuera yo highlander Como si a la puta acaba de hacer Pero tres mierdas esa botella Vemos la repetición donde se desposola toda Vemos a tu hermana diciendo Me encantan las paradas voy a ir a esa parada Pero puta hace mierda la babosada esa No se dio cuenta que era un video transparente Todo por su amor a las paradas Vemos a un cerote manejando sin chingar a nadie Cuando pasa abajo de un paso de nivel Y un pedazo de vidrio le pasa haciendo pero tres mierdas el windshield Vemos la repetición donde va cayendo Y por poquito lo mata el cerote Vemos a este tenista que por estar jugando Pasa de largo el cerote por querer regresar la pelota Vemos la repetición El momento en el cual el cerote lo da todo en el juego Todo ni verga Aquí podemos ver a otro pisado que está subiéndose al carro Pero que si es muy poderoso el hijo de puta Porque cuando cierra la puerta dramáticamente Hace mierda la ventana Ojalá no le haya entrado en el ojo Ese cerote está parado Cuando puta se cae un vidrio ahí Donde del otro lado había un vergazo de agua Parece que era como que una de esas mierdas Donde hay peces ¿Cómo se llama esa babosada? Pecerotas Una mierda así Esas cerotas Las pecerotas Sí Ahí hay un pez Ahí hay pescados No Ahí son peces pues están vivos Aquí podemos ver a una señora tratando de salir de un edificio Cuando está cerrando la puerta despacito Y se le hacen verga en las manos Vemos como se reventó Como te reventaba los barros de patojo Después acerca un señor a decirle Señora no se ahueve Esa no es mi puerta A mi me pela la verga ¿No se cortó la cuchara? ¿Han visto esos venados cerotes que hacen? Pero verga Los vidrios como que les pela la verga Miren No Miran que son vidrios Miran como que transparentes Y solo se van a meter los cerotes Con que no se te metan por Detroit Pero no solo ellos También estos cerotes A la verga Ojalá no se le vayan a pinchar las yandas Cerotes Que cerotes Vemos a este chucho Que está ahí sin chingar a nadie Oliendo Donde puta Cuando otro chucho se salió por el vidrio Así todo dramáticamente Decirle No está la verga Chucho cerote Y esta cabra cerota Está allá afuera Va de chingar la puerta de vidrio Con la cabeza Cuando viene y suelta el primer vidrio Se regresa Y hace mierda La otra puerta Cabra más cerota Como no es suya Vemos a este chavo Que dice Yo soy el más hijo de puta Para llenar copas Así con líquidos Desde arriba Así poniéndolos Como en una pirámide Miren cerotes Soy el más hijo de la grada A la puta Cuando se le empiezan a caer Todas las mierdas Y el cerote dice Ay no No soy el más hijo de puta O algo así Que triste Este cerote Se quiere meter a huevear Así que agarró Uno de esos barriles De metal de cerveza Y quiere abrir la puerta Y hacerle un hoyo Se logra meter el pisado Ojalá no se corte los huevos Cuando que se la puerta Estaba abierta Esta señora se acaba de pegar Ahí contra la ventana De vidrio Podemos ver que dos veces Se va pegando Que vergüenza Pobrecita Tres veces No que ya se vaya de la verga Tropezó de nuevo Y con la misma piedra Otro señor Viene aquí Abre una puerta De vidrio Quiere ser muy caballeroso Cuando se le revienta Esa mierda Y empezó a llover Chayes Así como llueven Los talegazos Cuando uno habla mal De Bad Bunny En la zona 21 Ahora vemos Como este cuate Jugando basquetbol Hace mierda La canasta Esa La cosa de vidrio Puro truco Del NBA Jam ¿Se acuerdan? Esta señora Quiere abrir ahí Hay una arajal De la gran puta Y quiebra la puerta Que pena Que bueno Que no se lastimó La señora esa Pero de plano No se lo va a pagar No fue su culpa Esta otra señora Está diciendo Señor Usted es el que me embarazó Va pisado Págueme la manutención Ojalá que no Yo no sé Vemos como ella Pues con su fuerza Logra quebrar el windshield Que es el parabrisas En inglés Este video Es traído a ustedes Gracias al patrocinio Del canal de YouTube Danis Jumpers Un canal que le enseña A empresarios técnicas De negocio Así bien vergas Para ayudarte a mejorar No solo tu vida Y tu negocio Sino que también Te enseña De esos inflables Cerotes que alquilás Para los cumpleaños De los niños Para que ande Va de brincar Y se cansen Y dejen de estar Chingando los pisaditos Él también da Buenos consejos Para mejorar tu vida Y le encanta Motivar a las personas Danis Jumpers Síguelos también En sus redes sociales En Instagram Danis Jumpers Y en Facebook Como danis.jumpers.39 Porque tal vez Habían otros 38 Y recordá Suscribirte A su canal de YouTube Si te gusta Su contenido Lo que anda haciendo ahí Danis Jumpers Vemos este hermoso café Donde hay una pecera Ala no Ya se hizo mierda La pecera Olviden lo que estaba hablando De la pecera Se hizo Pero tres mierdas Aquí podemos ver A estos cuates Que están subiendo Una ventanota Ahí con mucho cuidado Que no se vaya a hacer mierda Pero adivinen qué Ya vieron como se llama el video Se hizo Pero tres mierdas A huevos que iba a pasar Vemos a otro venado Ahí chingando Adentro de una venta De carros Ni caminar puede El cerote Ha de estar bien A verga Así que viene corriendo Y hace verga Una ventana Puro mula Porque estaba abierta La puerta a la par Si esta verga Vemos a este precioso monito Ahí jugando Con una piedra Ala ya chingó La ventana Vemos como Se ahueva el cerote Y sale corriendo A la verga Aquí podemos ver Un cerote Que le peló la verga Acercarse a un oso Que le quiebra la ventana Para huevearle el radio Aquí podemos ver A un caco Que cacharon ahí Hueveándose Un quesito Que dice Ya me voy a mi casa Mucha pelenme la verga Esto es Esparta Y trata de abrir La puerta de una patada Pero la quiebra Y se va Pero muchísimo a la verga Ojalá Lo atrapan Y le metan la verga Otra vez El arajal Cerote está ahí Chingando las puertas Cuando que se jala una Y la quiebra Aquí vemos a dos pisados En carro Alegándose ahí Brincones Cuando se baja uno Y le quiebra De un pijazo Con la mano El vidrio de atrás Al otro cerote Aquí vemos a una mesera Que dice Yo soy la más cerota Para llevar trastas Cuando que si se tropieza Y se va a hacer Tres mierdas Contra un vidrio Quiebra todo Parece pura mesera Francesa De los simpson La cerota Ya vi Está bien Vemos a estos pisados Que están haciendo El trabajo De subir un vidrio Ala no Están haciendo el trabajo Bien culero Porque se le zafó Y se fue a hacer Pero mierda Abajo Vemos como está Lloviendo Chinga de vidrio Esa babosa Como corta Esta señora Está caminando ahí No se da cuenta Que el vidrio Está muy limpio Y hace mierda La ventana Que bueno Que no se lastimó Cerotes Que feo Por último Vemos nuevamente A ese oso delincuente Que está queriéndose Meter a ese carro ¿A qué? A huevos Que a huevearse El radio ¿Para qué? Para comprar drogas Porque es un oso delincuente Vemos que está hueveándose Ahí algo No Se metió todo él Y se va a huevear El carro Que no se da huevear